Mi gente vamos a enviar a los corridotes, allá para La Rosa, en Santa Cruz, La Rosa de Joya de la Esperanza, por ahí en Los Pozos. Departan a mí, yo que anda por Forbord, Texas. ¡Es ilimitado, dice! ¡Péngase un grito, señores! Amigos, quiero pedirles que el día que yo me muera, no quiero cruz de cemento, tampoco cruz de madera, nomás me avientan al pozo, así me cubran de tierra. La caja no es de mi agrado, la cruz siempre la he llevado, que me perdone Diosito, por toditos mis pecados, también todas las mujeres hermosas que yo he engañado. Vivir feliz en el mundo, morirme, no me da miedo, mis hijos no tienen culpa, de todo lo que yo debo saber, que fui muy borracho, jugador y mujer y ego. Yo se lo dije a mi padre, quiero que vengas conmigo, quiero pistear esta noche, como dos grandes amigos, para decirte papá. Lo mucho que te he querido, no más me acompañarás, hasta ver la madrugada, porque cuando raye el sol, tengo una bronca pesada. Si no me vuelves a ver, la suerte ya estaba echada. No es que te quiera alarmar, pero tengo un sentimiento, no más te quiero decir, que si ha llegado el momento, la muerte viene por mí. No más te quiero pedir, que no me llores si muero, desde muy chico creí, que eras el hombre de acero, no te vayas a doblar, cuando me quiten el cuero. No más te quiero decir, que no me quiten el cuero. Una banda está tocando Muchas familias y amigos al rancho han ido llegando Mi madre toda de negro, sin consuelo está llorando Mi padre que nunca toma como un loco está tomando Mi madrecita querida, un ron se le está rezando No comprendo lo que pasa, solo debo estar soñando Qué lindo suena la banda, la que toca es mi canción Mis hermanos con tristeza, llevan cargando un cajón Seguidos por mucha gente Caminan rumbo al panteo Enviamos mi gente los correos para viciar Saque las caguedas A otro Blue Los 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 Mol